Las instalaciones del Country Club ofrecieron un agradable panorama en el primer torneo de golf, Luistai 2016. Más de 100 deportistas, entre damas, caballeros y niños, participaron de esta primera edición. Agradecer este deporte y todo lo que me ha dado es, haciendo estos torneos, estas actividades para promover, como te digo, el deporte. A mí me ha dado bastante, me ha abierto muchas puertas, he viajado bastante por este deporte y quiero que los demás niños que están detrás de nosotros, de tanto Mio como Simone, que hemos sido deportistas que han dado bastante por Trujillo, queremos que también otras personas, otros niños sobresalgan y lleguen también mejor que nosotros. El evento estuvo dirigido a las categorías mini calichín, calichín, infantil, prejuvenil, juvenil, damas, asimismo la presencia de profesionales. Tay destacó a los nuevos valores locales. Trujillo tenemos a Rodrigo Carranza Távara y Rodrigo Carranza Sugachima, Luisa Mariana, Mesones, Piero Rojas, que estoy jugando ahorita con él. Lo que yo he querido en este torneo es mezclar, digamos, los profesionales con los niños. Uno de los objetivos de este torneo es incentivar y fomentar la práctica de esta disciplina. Luis Tay, quien lleva más de 20 años con el golf, espera que el Estado se ponga las pilas e invierta en nuevas instalaciones para que este deporte deje de ser visto como algo exclusivo. Incentivar más esto y que saquen un poco de la cabeza el tema del elitismo del deporte. Queremos promover más. La federación está trabajando a la mano con otras entidades, promoviendo un programa que se llama Golf para Todos, si no me equivoco, que son canchas públicas en Lima. Entonces están dando bastante apoyo para gente de pocos recursos o más facilidades para más deportistas. No.